Bueno, el tema es tocar la cuestión de que traemos en los medios lo que sucedió ayer con el informe del señor gobernador y ahí queríamos comentarles, nosotros a través de las redes sociales, Twitter, manifestamos que queríamos ver si el gobernador en su informe separaba lo que es el gobierno federal y gobierno estatal para que pudiéramos los tabasqueños identificar claramente cuáles han sido los apoyos que el gobierno federal ha dado a Tabasco y cuál ha sido la inversión del gobierno del estado con los recursos de su presupuesto del gobierno del estado. Desafortunadamente no estuvimos leyendo el informe, no vimos gran cosa, lo que estuvimos viendo fue una pasarela de personajes a nivel nacional y locales también, fotos y todo eso, pero realmente los tabasqueños no nos llevamos gran sorpresa en el mensaje que iba a mandar el señor gobernador al pueblo de Tabasco. Ustedes pudieron ver que habla del plan hídrico de cantidades de 1.700 millones de pesos, habló también de la parte de la Comisión Federal, habló de otros programas de la educación, de las cinco universidades que se están echando a andar, pero igual no habló si fue con participación del gobierno federal o bien del gobierno estatal. Lo que yo sí exhorto a las autoridades en este caso también que podamos ver esa parte. Entonces por el lado del que se podía separar para visualizar bien esa parte, no vi yo nada al respecto. Por el otro lado hay toda esta parte del informe, lo está valorando el equipo jurídico del PAN, para ver si hay alguna impugnación por la promoción de la figura del gobernador, o de los personajes que estuvieron allí. Tenemos entendido que en la ley electoral no puede haber promoción en estos momentos, mas sin embargo el hecho que le hayan cambiado de nombre nada más, que no se le llame informe de gobierno, sino plática o no sé cómo lo están mencionando, eso no quiere decir que no puedan incurrir en algún delito en un momento dado. ¿Ustedes como partido político creen que el Congreso va a ser el caso de estos llamados, que va a frenar este tipo de propuestas? Bueno, más que nosotros ante nuestros diputados, vamos a plantear esa posición para que veamos cómo se canaliza, porque igual luego viene la transparencia y la rendición de cuentas, y no hay tal rendición de cuentas ni hay tal transparencia. Entonces, Acción Nacional siempre ha impulsado el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. El problema no es lo que gastan, sino cómo se lo gastan y en qué se moció de la figura del gobernador. Aunque le hayan cambiado de nombre, acuérdense que hay un plazo de la fecha en que él da su informe en el Congreso, porque constitucionalmente ahí es, y de ahí hay varios días para que pueda promocionar su figura. Entonces, ahí vamos viendo los plazos, yo creo que hay elementos para eso, y hemos estado observando que hay panorámicos también, donde están promocionando el informe de gobierno, igual haremos valer esa parte. Y estoy hablando, como hicimos la otra vez, estoy hablando de que hoy es miércoles, para la próxima semana estaremos en condiciones de mostrarles, de mostrarles la impugnación o la demanda o el recurso que pusimos ante las autoridades.